Soy un pobre huelpanito No tengo padre ni madre Soy un pobre huelpanito No tengo padre ni madre Desde que estaba chiquito Se me murieron mis padres Desde que estaba chiquito Se me murieron mis padres Yo me fui creando solito Solito por este valle Cualquiera se aprovechaba Porque no tenía mi madre Yo me fui creando solito Solito por este valle Cualquiera se aprovechaba Porque no tenía mi madre Hoy que soy hombre completo Llorando pasó la vida Hoy que soy hombre completo Llorando pasó la vida Recordando a mi viejito y a mi madre Tan querida Recordando a mi viejito y a mi madre Tan querida Aquellos que tienen madre Se encuentran muy complacidos Y yo lloro mi desgracia De no haberla conocido Aquellos que tienen madre Se encuentran muy complacidos Y yo lloro mi desgracia De no haberla conocido No te tako VIVAL ... ¡Gracias!